Buenas tardes, bienvenidos al tercer avance informativo de Todo Deportes para este lunes 7 de diciembre de 2015. Son las 17.30 horas y estas son las noticias del momento. Acorde a la fecha y motivado con las fiestas de fin de año, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo publicó en sus redes sociales un peculiar video en el que le desea Feliz Navidad a todos sus seguidores. En el material audiovisual se le observa haciendo sus actividades diarias, como preparar su desayuno y cepillarse los dientes, además de jugar con el balón, mientras genera sonidos que se transforman en villancicos. En Alemania, el futbolista francés Frank Ribery denunció a la revista sensacionalista Closer, que le involucró de nuevo en un caso de prostitución por atentar contra su imagen y su dignidad. El jugador le reclamó 400.000 euros a la revista en reparación de su prejuicio moral, indicó su abogado Carlos Alberto Brusa. En otro orden de información, el Tribunal Arbitral del Deporte decidirá esta semana si levanta o no la suspensión provisional de 90 días de toda actividad ligada al fútbol sobre Michel Platinim, indicó hoy el TAS en un comunicado. Platinim fue suspendido el 8 de octubre hasta el 5 de enero por la justicia interna de la FIFA, la cual le reprocha haber recibido de manos de Joseph Blatter un pago sospechoso. Y la Fiscalía de Honduras congeló las cuentas bancarias del presidente de la Federación Local de Fútbol, Alfredo Hawit, y su antecesor, Rafael Callejas, señalados como parte del escándalo de corrupción de la FIFA, informó este lunes dicha entidad. Hawit y Callejas son dueños de varias propiedades en Honduras.